Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Prieto y estamos en una nueva noticia que todos esperáis por fin Y esperáis que se cumpla y esperáis que llegue Y es que Vape podría estar preparando Half-Life 3 Y es que Vape actualizado, ya sabéis, bueno, voy a explicarlo bien para que lo podáis entender Ya sabéis que Vape lleva años sin dejar ninguna pista y sin dejar claro si Half-Life 3 está en desarrollo Todo hace indicar que sí que está, ya sabéis que ha habido muchos rumores que han dejado pistas Pero nada oficial, ha habido muchos rumores que dicen que va habiendo la luz poco a poco Pero bueno, el último en llegar y bastante fiable y es oficial porque ha ocurrido Es que ha llegado una actualización que Vape ha lanzado, que lanzó creo que ayer o en el día de hoy por la mañana Según donde estés, para Half-Life 2, que pesa 3,7 GB Bastante, ¿no? Si tienes en cuenta que a estas alturas, después de tanto tiempo Según gente que ha investigado el código de esta actualización Solo son packs de idiomas para añadir soportes al portugués, coreano y tailandés Pero hay que recordar, y esto muchos lo habéis pasado por alto, que poco antes del anuncio de Portal 2 Una actualización para Portal 1 dejó alguna pista de la inminente presentación de la secuela Portal 2 Así que estaremos atentos porque a esas alturas una actualización de este tipo que añade idiomas Veremos si añade algo más ese código, si lo llegan a descubrir Pero sin duda alguna Half-Life 3 podría estar a la vuelta de la esquina Y podría presentarse más pronto que tarde Esto es algo que toda la gente está esperando ya Aquí tenemos una pista, ya lo he dicho Portal 1 recibió una actualización antes de recibir Portal 2 Y ahora está ocurriendo prácticamente lo mismo ¿Estaremos ante el lanzamiento de Half-Life 3 en un espacio de tiempo inminente? Pues puede ser, así que ya sabéis, como siempre, informando a la última Para que os enteréis de todo lo que ocurre en el mundo de los videojuegos Si dejáis vuestro like y favoritos, nos ayudáis a difundir la noticia y nos valoráis Un saludo a todos y hasta la próxima, chao